¿Qué? Espera, toca a gaita y a flauta. ¿Qué? ¿Qué te digo él? A gaita y a flauta, mamá. ¡Dígote que no conozco! Ven aquí, mamá, ¿cómo que no voy a conquistar, Marta, bebelo, de la televisión de Galicia, de Uruguay? Además, ya fue un problema de los contratos. Hasta la noche. ¡Eh, Carlos Núñez, un millón reitero de Galicia! ¡Anda! ¡Ay, si me da un palco! ¡Eh, me guardo en pelota! ¡Eh! ¡Ah, no sé si me va a encantar! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, mira, de más toca como los años! ¿Sabes cuánto está caral? ¡A ver, animadme! ¡Una no boca! ¡Una que hacía. ¡Pues deja, va! ¡Me sabe pinzar, eh! ¡Gracias! 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 ¡ önemli! ¿Qué te dice? ¿Switches? ¿Qué está a hacer? 我觉得енно y de las que me llaman y de más, o sea, a la gente de la casa, o sea, había pocos veces. Pero, gente, no sabes a de famosos cabrón, cuando dicen, no sabes a que te repites, ¿eh? Estuve, ¿se primero la noche o pa' que río? No se cae de una hora, cae como si, ¿eh? Pero, al final, el espíritu que nos diría, no voy a tocar a barocales. Bueno, no sé, yo no puedo dar la vida, pero no diría más nada. Después, de haber insistido en ese momento, con ellos, estaba con Juan de Diego y mi padre. No, no saben, no saben, no saben. Yo Juan estaba tomando un acuerdo. ¿Y después de haber sabido? No, no sé. No, 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 no. Mira, el mal, como se estirar, parecen y me contestarán. Pero, bueno, como y a todos los hermanos, voy a encontrarle con carlos. Ay, mira, qué hombre, pues sí. Con la noche, dependiendo de mí, atento, por verte, durando. Tú dices, ¿eh? Con qué sensibilidad hay que ser un hombre en ese momento? No me quiero imaginar que tú como tocar otras cosas. Ay, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué obsesión te escuchó con esa famosa rosalía? Irmán, no hay que tener obsesión, pero no hay nada para ser famoso. ¿Qué tal? Bueno, yo... Escúntame. ¿Puedo pasar de la noche? 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 ¿ Puedo pasar de la noche? Sí. ¿Puedo pasar de la noche? ¡ addos cerebral! ¿Puedo pasar de la noche? ¿Puedo pasar de la noche? ¡Care между! ¡Val, afuera! ¿No hubiera color bueno, La verdad es que no pasa en todo el mundo Y cuando se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo La verdad es que no se ha quedado en todo el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.